Hoy he aprendido una canción, un vals para mí muy importante, el di que sí, que sí, en cada situación, con toda tu ilusión. Creo que debemos de ser, no cien por cien positivos, sino mil por mil positivos, siempre positivos. El di que sí, que sí, en cada situación, con toda tu ilusión, di que sí, que sí.